¿Cuál de los siguientes elementos anatómicos no discurre por el canal del carpo o túnel del carpo? El nervio cubital. ¿Y por dónde pasa el nervio cubital en la muñeca? El canal de guillón. Por el canal de guillón. Ok. Nervio cubital. En el túnel del carpo pasa el nervio mediano, los tendones del flexor común superficial de los dedos, los tendones del flexor común profundo de los dedos, también pasa el palmar mayor y palmar menor. Hacia afuera, en el canal de guillón, pasa el van cubital anterior. Nervio cubital, venas cubitales, nervios cubitales. Hacia afuera va a pasar el nervio cubital y hacia el túnel del carpo el nervio mediano. Si nosotros hacemos un corte horizontal a nivel distal en el antebrazo, vamos a observar que vamos a tener, esto es afuera, porque esto es el radio, esto es adentro, esto es el cúbito, y entonces tenemos la cara anterior del antebrazo y la muñeca. ¿Y qué tenemos? En la cara anterior del antebrazo vamos a tener, hacia la línea media, lo más importante en el túnel del carpo, el nervio mediano. Y a sus lados vamos a tener el tendón del palmar mayor y el tendón del palmar menor. Por detrás del mediano, los cuatro tendones del flexor común superficial de los dedos. Y hacia atrás, los cuatro tendones del flexor común profundo de los dedos. Todo ello en el túnel del carpo. Habíamos dicho también que en la cara anterior del antebrazo y la cara externa del antebrazo se formaba un canal, el canal de la arteria radial. Y allí observamos la arteria radial. Y la arteria radial tiene su canal, el canal de la arteria radial, que se encuentra entre el tendón del supinador largo hacia afuera y el tendón del palmar mayor hacia adentro. Entonces, el canal de la arteria radial se encuentra entre supinador largo y palmar mayor. En el canal de gullón tenemos nervio cubital, tendón del músculo cubital anterior, venas cubitales anteriores. La arteria mesentérica inferior irriga los siguientes órganos, excepto, recto, colon ascendente, colon transverso, descendente o sigmoides. A ver, ¿cuál será? La B, la B, el colon ascendente, ok? La mesentérica inferior da irrigación, la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides, y termina en el tercio superior del recto. No da irrigación al colon ascendente. ¿Por qué? El colon ascendente es irrigado ¿por quién? Por la mesentérica superior. El colon ascendente es irrigado por la arteria mesentérica superior. Bien, toda la cavidad abdominal es irrigada por tres grandes troncos arteriales. Uno, tronco celíaco que da irrigación, el esófago abdominal, el estómago, el duodeno, hasta el ángulo de traits. La mesentérica superior da irrigación desde el ángulo de traits hacia el yeyuno y león, el ciego, el apéndice secal, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Y la mesentérica inferior da irrigación a la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoide, hasta el tercio superior del recto. La rama terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior o hemorroidal superior, que termina dando irrigación al tercio superior del recto. La arteria mesentérica superior da una rama terminal, que es la iliobisecoapendiculocólica, que da la rama pendicular y da la rama secal. Entre ambas mesentéricas se van a establecer círculos arteriales o arcadas arteriales. Estos arcos arteriales entre ambas mesentéricas van a tomar el nombre de arco de riolano a nivel del colon transverso y de arco paracólico de drumón en todo el marco cólico. Entonces, el arco de riolano son las arcadas arteriales entre ambas mesentéricas a nivel del colon transverso. Mientras que estas mismas arcadas arteriales en todo el marco cólico toman el nombre de arco de drumón. Bien, entonces, hemos dicho que la arteria mesentérica inferior da irrigación a la mitad distal del colon transverso, al ángulo esplénico del colon, al colon descendente, al colon sigmoides, y termina en el tercio superior del recto. ¿Y quién dará irrigación al tercio medio y tercio inferior del recto? La irrigación del recto, el tercio superior lo da la arteria hemorroidal superior o rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. El tercio medio y tercio inferior del recto recibe irrigación de quién? A ver, la irrigación del recto, el tercio superior es por la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior. Y el tercio medio y el tercio inferior del recto es irrigación de quién? La iliaca interna o hipogástrica. El tercio medio del recto está inervado por hemorroidal media. Y la hemorroidal media es una rama de la iliaca interna o hipogástrica. La hemorroidal inferior es rama de la iliaca interna o hipogástrica, pero a través de la arteria pudenda interna. El sistema nervioso parasimpático tiene conexiones centrales con el cerebro a través de varios nervios craneales, excepto tercero, séptimo, décimo, quinto, ninguno. A ver, ¿cuál? Quinto par craneal. Quinto par craneal no tiene ramas parasimpáticas. El quinto par craneal, ¿qué tipo de nervio es? Sensitivo. ¿Qué dices? El quinto, el trigémino, ¿qué es? Mixto. Mixto. Es un nervio sensitivo y también es un nervio motor. El quinto par craneal da tres ramas. Quinto uno, nervio oftálmico, que es sensitivo. Quinto dos, nervio del maxilar superior, que es sensitivo. Y quinto tres, nervio del maxilar inferior o nervio mandibular, que es sensitivo. Y motor, motor de los músculos masticatorios. ¿Cuáles son los músculos masticatorios? Son músculos masticatorios, que son inervados por el quinto tres rama del trigémino. Tempo. Macetero, ¿cuál otro? Macetero, temporal, terigoideo interno y terigoideo externo. Cuatro músculos inervados por el quinto tres rama del trigémino. Si son inervaciones del parasimpático, lo más conocido es que el parasimpático venga por fibras a través del décimo par craneal o nervio vago. Y este da inervación al corazón, a la tráquea, a los bronquios, a los pulmones, al esófago, al estómago, páncreas, hígado, a la vesícula biliar, al intestino delgado, al intestino grueso, hasta el colon transverso. Porque el plexo sacro da inervación parasimpática al colon descendente hasta el recto. Asimismo, el vago da inervación al extremo craneal de los uréteres. El plexo sacro da inervación parasimpática al extremo caudal de los uréteres. En cuanto a las glándulas, glándulas salivales, a través de la glándula social vienen las ramas parasimpáticas para las glándulas submaxilares y sublinguales. Porque la parótida es inervada por el gloso faringio o noveno par craneal. A través del tercer par craneal, motor ocular común, viene inervación parasimpática para el músculo constrictor de la pupila y los músculos ciliares del iris. Estas funciones ya que conocemos del parasimpático. El canal del pulso está limitado por los tendones de los músculos y su contenido es la arteria. ¿Cuál era? El supinador largo, palmar mayor y el contenido es la radial. Habíamos dicho, canal del pulso está limitado por el músculo supinador largo hacia afuera, el palmar mayor hacia adentro y el contenido es la arteria radial. Otra forma de hacer esta pregunta, lugar más proximal donde encontramos a la arteria radial es esta. La localización más proximal de la arteria radial es en el canal del pulso. La segunda localización es a nivel de la muñeca en la cara externa, la tercera en la tabaquera anatómica y la cuarta a nivel de los arcos arteriales palmar superficial y palmar profundo. El canal del pulso radial se forma entre los tendones del músculo supinador largo hacia afuera, palmar mayor hacia adentro y el contenido, la arteria radial. Entre el tendón del palmar mayor hacia adentro, el supinador largo hacia afuera y el contenido, la arteria radial. El colon ascendente está irrigado por la arteria mesentérica superior. El colon ascendente tiene irrigación de la arteria mesentérica superior. Entonces, el colon ascendente está irrigado por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nace, recordamos que nace por debajo del cuello del páncreas. Pasa adelante del proceso uncinado del páncreas y rápidamente se va a incluir dentro del mesenterio. En el mesenterio, la mesentérica superior da ramas yeyunales, ramas ileales y termina dando una rama, la ilio-biseco-apendículo-cólica, que da la arteria pendicular, la arteria secar, la arteria ileal. Además, da la cólica media, la cólica derecha, para el colon ascendente. Y da irrigación a la mitad proximal del colon transverso. Por lo tanto, el colon transverso es irrigado por la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Si un paciente queda disfónico después de haber sido sometido a una hemitiroidectomía izquierda, es porque se ha lesionado la cadena simpática izquierda, el nervio frénico izquierdo, el nervio frénico y laringio superior izquierdo, el nervio laringio inferior izquierdo o el nervio laringio superior izquierdo. ¿Cuál crees que es? Rama del décimo par craneal. La glándula tiroides es inervada por una rama del décimo par craneal, el nervio laringio inferior izquierdo, también llamado laringio recurrente. Relación importante de este nervio es que le hace un ojal al callado aórtico. El esófago toráxico se encuentra ubicado en la porción del mediastino. ¿Cuál porción del mediastino? ¿Dónde encuentro el esófago? Superior y posterior. Bien. Todos están de acuerdo que el esófago es una víscera que se encuentra en el mediastino posterior. Es mejor localizado a nivel posterior y superior. ¿Por qué? Porque la línea que divide mediastino anterior y mediastino posterior se encuentra por delante del esófago. Entonces, todo lo que está por detrás del esófago, por detrás de la tráquea, es el mediastino posterior. Y por delante de la tráquea, es el mediastino anterior. Algunos artículos hablan, pero en general no hay un mediastino medio. Como ustedes pueden observar, el mediastino anterior es superior e inferior. Límites, arriba, en el manubrio external, hacia atrás, por detrás de los cuerpos vertebrales, hacia abajo, la parte más distal del esternón, y hacia adelante, la cara interna del esternón. Divide en mediastino superior e inferior un plano transversal que pasa por el nacimiento de los grandes vasos. De tal manera que queda en el mediastino anterior e inferior las cuatro cavidades cardíacas y el nervio frénico. En el mediastino anterior y superior, el nacimiento de los grandes vasos, la tráquea, el timo. Y en el mediastino posterior, el esófago, los cuerpos vertebrales, la aorta toráxica descendente, las venas ácigos mayor y menor, el van intercostal. Ahí dividido, en el mediastino anterior y superior, la tráquea, los grandes vasos y el timo. Inferior, las cuatro cavidades cardíacas. Posterior, el esófago, los cuerpos vertebrales. En el mediastino posterior, vísera más importante, el esófago. Y detrás del esófago, la aorta toráxica descendente. Detrás de la aorta, la vena ácigos menor. Hacia la derecha, la vena ácigos mayor. Y entre la vena ácigos mayor y el esófago, el conducto toráxico. El van intercostal, paquete intercostal, la cadena simpática toráxica. Ligamento, por donde discurre la arteria ovárica, infundíbulo pélvico, cardinal, redondo, útero ovárico o útero sacro. Primero, la arteria ovárica, ¿es rama de qué arteria? La arteria ovárica. ¿Es rama de la uterina? A ver, la arteria ovárica, que en su correspondiente es la arteria testicular. ¿Es rama de qué arteria? De la aorta. La arteria ovárica, la arteria ovárica es rama de la arteria aorta. Y nace lateralmente, o sea, la cara lateral de la aorta abdominal descendente, por debajo del nacimiento de las arterias renales. De la aorta abdominal descendente, de la cara anterior salen tres arterias, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. De la cara lateral de la aorta abdominal descendente salen las renales y por debajo de las renales nace la arteria ovárica. Diferente es la rama ovárica de la arteria uterina, es otra cosa, pero la arteria ovárica como tal es rama de la aorta abdominal descendente. Y esta arteria, ¿por dónde discurre? Por el ligamento infundíbulo pélvico. El ovario tiene como medio de fijación el ligamento infundíbulo pélvico, que va a fijar el ovario hacia las paredes laterales de la pélvica, es decir, hacia la pared pélvica. Entonces, el ovario se une hacia la pared pélvica a través del ligamento infundíbulo pélvico y este contiene los vasos ováricos. Este mismo ovario se va a unir hacia el útero a través del ligamento ovárico y en el ligamento ovárico va a unir el ovario hacia el cuerpo uterino, el ángulo del cuerpo uterino. Vamos a tener el meso ovario, que también es el medio de fijación del ovario, donde va a discurrir la rama ovárica de la arteria uterina. Entonces, hacia la parte interna, el ovario se va a unir hacia el útero, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento ovárico, que lo va a unir hacia el cuerpo uterino. Y otro ligamento, el infundíbulo pélvico, que lo va a unir hacia las paredes externas de la pélvica. A este nivel vamos a encontrar que discurre la arteria uterina. A nivel interno van a discurrir junto con el meso ovario las ramas ováricas de la arteria uterina. ¿Y la arteria uterina, rama de qué arteria será? A ver, la ovárica es rama de la orta. Y la uterina es rama, ¿de cuál? De la ilíaca interna o hipogástrica, rama visceral de la ilíaca interna o hipogástrica. Entonces, el ovario es irrigado por la arteria ovárica, que es rama de la orta, y por las ramas ováricas de la uterina. Y la uterina es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. La ovárica va a pasar a través del ligamento suspensorio del ovario o también llamado ligamento infundíbulo pélvico. Y las ramas ováricas de la arteria uterina, que van a pasar por el ligamento ancho, van al meso ovario y se van a astomosar con la anterior. Entonces, el ovario va a recibir dos irrigaciones. Una a través de las ramas ováricas de la arteria uterina, y la arteria uterina es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. Y la arteria ovárica, que es una rama directa, rama lateral de la orta abdominal descendente. El pulso carotidio se puede palpar con facilidad en el borde posterior del esternocleidomastoideo, inferior al cartílago tiroides, anterior al esternocleidomastoideo, inferior al cartílago cricoides, del extremo medial de la clavícula. A ver, doctora, ¿cuál es la respuesta? El pulso carotidio se palpa mejor en la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se palpa mejor en el borde anterior o medial del músculo esternocleidomastoideo. El triángulo de la ocultación está delimitado por el dorsal ancho y el, y el. ¿Cuál es? El borde medial de la escápula y el trapecio. El borde medial de la escápula y el trapecio. El triángulo de la ocultación tiene por límites hacia arriba el borde inferior del trapecio, hacia abajo el borde superior del dorsal ancho y hacia afuera el borde interno de la escápula. Hace posible ocultar mucho mejor los sonidos del parénchima pulmonar. Y tenemos hacia arriba el borde inferior del trapecio, hacia abajo el borde superior del dorsal ancho y hacia afuera el borde interno de la escápula, triángulo de la ocultación. La arteria dorsal del pie, que es rama de la arteria, arco dorsal del tarso, pedia, peronea anterior, tibio peroneo anterior o tibial anterior. ¿El que marcaste? Peroneo anterior. Peroneo anterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Bien. En realidad esta pregunta tiene dos respuestas. Como esta es una pregunta de residentado, aquí cuando han presentado esta pregunta han dado como respuesta la arteria tibial anterior, que es el tronco tibial anterior, que es correcto. La arteria dorsal del pie es una rama del tronco tibial anterior. Pero el tronco tibial anterior da la arteria pedia. Entonces yo puedo marcar la arteria pedia. Y la pedia da la arteria dorsal del pie o dorsal del tarso. Entonces, la dorsal del pie es tanto rama de la pedia como rama de la tibial anterior. Cuando hicieron el reclamo no han dado doble respuesta. Es cierto que viene del tronco tibial anterior. En amarillo, todas las ramas terminales del miembro inferior. Ustedes recuerdan la arteria femoral o la arteria ilíaca externa. Cuando la ilíaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal, la ilíaca externa cambia de nombre y pasa a llamarse arteria femoral. Como arteria femoral, va a dar ramas colaterales para la pared abdominal anterior. Ramas circunflejas para el cuello femoral. La pudenda externa superior. La pudenda externa inferior. La pudenda externa inferior, rama colateral de la femoral, es importante porque le presta apoyo a la vena safén interna para que ésta haga su callado. Ustedes saben que los callados son propios de las arterias, no son de las venas. Sin embargo, la vena safena externa es una rama que da un callado a través de la arteria pudenda externa inferior. Hay ramas circunflejas, perforantes y femoral profunda. La femoral, la arteria femoral, que pasa por debajo del ligamento inguinal, va por toda la cara anterior del muslo. Y en la cara anterior del muslo, la arteria femoral va a ser contenido de un triángulo de la cara anterior del muslo. Ese triángulo se llama, en la cara anterior del muslo, nosotros tenemos un triángulo anatómico conocido, que frecuentemente se pregunta, es el triángulo de escarpa. Entonces, la arteria femoral la encontramos en la cara anterior del muslo, como parte, como contenido del triángulo de escarpa. Es contenido del triángulo de escarpa todo el band femoral, ven, arteria y nervio femoral. Entonces, la tenemos en la cara anterior del muslo. Y cuando va a llegar a la parte distal, cercano a la rodilla, la arteria femoral va a pasar por un conducto. Se llama el conducto de Hunter. Del conducto de Hunter, la arteria femoral se dirige hacia atrás en la rodilla, al hueco popliteo. Y en el hueco popliteo, la femoral simplemente cambia de nombre. O sea, la continuación de la femoral a nivel del hueco popliteo, cambia de nombre a arteria poplitea. Y ahí estamos en el hueco popliteo, es decir, estamos en la cara posterior de la rodilla. Y allí tenemos la arteria poplitea. En la cara posterior de la rodilla, la arteria poplitea va a ser el elemento más importante del hueco popliteo, y rápidamente va a bifurcar en dos troncos. Un tronco tibial anterior, que se va a ir a la cara anterior de la pierna y va a dar irrigación a toda la cara anterior de la pierna y el pie, el tronco tibial anterior. Y un tronco posterior, que es el tronco tibio peroneo. Entonces, en la pierna, la cara anterior de la pierna y pie, está irrigado por el tronco tibial anterior. Y la cara posterior de la pierna, está irrigado por el tronco tibio peroneo. Este tronco tibio peroneo va a dar dos ramas. La peronea, que va a dar más ramas óseas, y algunos pequeños ramos musculares, la rama nutricia del peroneo, arterias terminales del peroneo anterior y posterior. Y la rama más importante, va a ser el tronco tibial posterior, que va a servir para dar irrigación a la planta del pie. El tronco tibial posterior da las ramas plantar interna y plantar externa. La plantar interna va a ir por la planta del pie, la cara interna, y se va a anastomosar con la dorsal del pie, que es rama de la pedia. Habíamos dicho que para la cara anterior de la pierna, tronco tibial anterior, va a dar los ramos musculares, maleolares recurrentes. Para el pie, va a dar la arteria pedia. Esta da la supratarsiana, la dorsal del tarso, seno del tarso y la interocia del primer espacio. La dorsal del pie, que viene de la pedia, que a su vez es rama de la tibial anterior, se va a anastomosar con la plantar interna, que viene del tronco tibial posterior. La acción conjunta de los músculos recto superior e inferior, lleva el globo ocular hacia adentro, afuera, arriba, abajo, ninguno. A ver, músculos extraoculares, ¿a dónde llevan? Recto superior y recto inferior, hacia adentro. La acción conjunta de los músculos extraoculares, recto superior y recto inferior, van a llevar el globo ocular en un plano vertical, hacia adentro. Mientras que el recto interno y recto externo, actuando de manera sinérgica, llevan el globo ocular hacia afuera. Todos estos músculos extrínsecos del globo ocular, van a tener una única inserción anterior, en la unión esclerocorneal. O sea, los rectos, y también los oblicuos, oblicuos superior y oblicuo inferior, en el globo ocular, se insertan a nivel de la unión esclerocorneal. Lo que va a ser diferente, es la inserción posterior. El recto superior, inferior, externo, interno, los rectos, van a ir hacia atrás, a formar un anillo tendinoso común, también llamado anillo de zinc. Y el anillo de zinc se inserta en la cara posterior de la órbita. Aquí estamos observando una hendidura. Hay una hendidura en la cara posterior de la órbita, que se llama... Hay dos orificios que comunican el encéfalo con la órbita. ¿Estos son? ¿Cuáles son? La primera pregunta. La hendidura escenoidal. Entonces, en la cara posterior de la órbita, yo tengo la hendidura escenoidal. Estamos viendo ahí la hendidura escenoidal. El anillo de zinc, que es la unión de los rectos superior, inferior, externo, interno, en la cara posterior se insertan, en la cara posterior de la órbita, que corresponde a la zona del hueso escenoides. Este es el hueso escenoides. El oblicuo superior, este se va a insertar en el techo. Acá el hueso frontal le da una polea. Esta polea del oblicuo superior está en el hueso frontal y de aquí se dirige solo hacia la cara posterior de la órbita. No va al anillo de zinc. Igual, el músculo oblicuo inferior va hacia el piso de la órbita. Los oblicuos. El oblicuo superior, su función es deprimir el globo ocular. El oblicuo inferior, su función es elevar el globo ocular. Por lo tanto, el oblicuo superior tiene acción sinérgica con el músculo recto inferior. Recto inferior y oblicuo superior deprimen el globo ocular, mientras que el oblicuo inferior tiene acción sinérgica con el recto superior para elevar el globo ocular. En conclusión, la elevación del globo ocular y la depresión son función de los oblicuos. Anillo de zinc. El anillo de zinc o anillo tendinoso común que se inserta en la cara posterior de la órbita. Los músculos recto, recto externo, recto interno, recto superior, recto inferior. Estamos observando aquí, este es un nervio. ¿Qué nervio será? ¿Qué nervio es este de acá? Esta es la órbita, ¿no? De la órbita sale un nervio. ¿Cuál es? Nervio óptico. El nervio óptico. Nervio óptico sale por el agujero óptico de la cara posterior de la órbita. La vena safena interna en la garganta del pie es retromaliolar, premaliolar, lateromaliolar o medio-maliolar. A ver, ¿cuál será, doctor? La retromaliolar. ¿Qué opina, doctor? Premaliolar. Bien, la vena safena interna es la vena más larga de todo el organismo y en el maliolo interno es de posición premaliolar. En el maliolo interno, la vena safena interna es de posición premaliolar retrocondible. Antes de terminar en la vena femoral, hace un callado. Dijimos, su única vena que hace callado es la vena safena interna. Antes de terminar en la vena femoral. La vena femoral forma parte del contenido de un triángulo. Un triángulo anatómico que forma parte del contenido de la vena femoral. Esta es el triángulo de escarpa. La vena femoral, arteria y el nervio femoral forman parte del contenido del triángulo de escarpa que se encuentra en la cara anterior del muslo. Reparo anatómico de la vértebra L1 es con el inicio de la arteria mesentérica superior, el inicio de la vena ácigo mayor, el inicio del conducto toráxico, la cicatriz umbilical, el plano subcostal. El inicio de la arteria mesentérica superior. El inicio de la arteria mesentérica superior. El reparo anatómico importante de la vértebra L1 corresponde a un plano horizontal. Es el plano anatómico plano transpilórico. En este plano horizontal va a pasar la vesícula biliar, la primera porción del duodeno también llamada bulbo duodenal. Y es en esa zona donde ocurren las fístulas biliares internas más frecuentes, es decir, la fístula colesisto duodenal. Se encuentra parte de la cabeza del páncreas, habíamos dicho la primera porción del duodeno bulbo duodenal, el nacimiento de la arteria mesentérica superior, ambos hilios renales, hacia arriba el hilo renal izquierdo, hacia abajo el hilo renal derecho. Otros niveles para recordar. A nivel de C4 había dicho que la carótida primitiva se bifurca en carótida interna, esta que da sus cinco ramas y la carótida externa que da irrigación a la cara. A nivel de C7 termina el conducto toráxico y vamos a encontrar el ismo de la glándula tiroides. A nivel de T4, el cuerpo vertebral de T4, el ángulo de Lewis. Y en el diafragma, en el diafragma vamos a encontrar unos hiatos. A nivel de T8, el hiato de la vena cava inferior. A nivel de T10, el hiato esofágico en el diafragma. Y a nivel de T12, el hiato aórtico en el diafragma. Que pasa junto con el conducto toráxico y la vena ácidos. El E1, cuerpo vertebral del E1, el plano transpilórico. Tenemos el píloro, la curvatura duodeno y ayunal hacia abajo, el páncreas, el nacimiento de la arteria mesentérica superior y ambos hilios renales. Hacia arriba el hilo renal izquierdo, hacia abajo el hilo renal derecho. A nivel del cuerpo vertebral del E4, la bifurcación de la aorta en las ciliacas primitivas. Y a nivel de C3, termina o se inicia el recto. En la sectorización hepática, el sector lateral derecho corresponde a los siguientes segmentos hepáticos. 1, 4, 6 y 7, 5 y 8. Bueno, dos veces está 5 y 8. 7 y 8. ¿Cuál será? A ver, de la segmentación hepática de cuino, el sector lateral derecho, ¿cuál es? 6 y 7. La B, 6 y 7. 6 y 7, el segmento lateral derecho de los segmentos hepáticos de cuino. Esta segmentación hepática tiene que ver con la bifurcación de la triada portal. Si nosotros recordamos, tenemos un pedículo portal o triada portal. La triada portal tiene tres elementos. La vena porta, que es lo más posterior, la arteria hepática y el conducto biliar. Constituye el pedículo portal. Este pedículo portal ingresa al hígado y se va a dividir en dos segmentos. Un pedículo izquierdo y un pedículo derecho. El pedículo derecho de la triada portal va a dar irrigación y va a drenar la bilis de todo el hígado derecho. El pedículo izquierdo va a drenar todo el hígado izquierdo. Ahora, en el lado derecho, la triada portal va a dividirse en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior, una va a ser superior hacia el segmento 8 e inferior para el segmento 5. De tal manera que yo tengo un sector medial derecho, es 8 y 5. Y la rama posterior va a dar dos divisiones, para el segmento 7 y para el segmento 6. Entonces, sector lateral derecho son el segmento 7 y el segmento 6. De la misma forma, en el lado izquierdo, este se va a dividir en una rama superior que va para el segmento 4. El segmento 4 es izquierdo y una rama posterior que va a dividirse en una para el 2 hacia arriba y una para el 3 hacia adelante. Entonces, son segmentos hepáticos izquierdos, el 2, el 3 y el 4. El segmento 4, que va desde lo superior, la cava inferior y el borde inferior del hígado, el segmento hepático 4, va a subdividirse en un 4 superior, por encima de la bifurcación portal, 4 superior o también llamado 4A, por debajo de la bifurcación, un 4 inferior o 4B. Aquí tenemos 2, 3 y 4, 4A, 4B corresponde al hígado izquierdo. Hígado derecho, segmento 5, donde está la vesícula biliar, 5, 6 hacia la punta del hígado, 7 hacia atrás, 8 hacia arriba, por debajo de la cúpula diafragmática. La vesícula biliar va a estar insertada en la cara inferior del hígado, entre los segmentos 5, que es del hígado derecho, y 4, que es del hígado izquierdo. Entonces, vamos a tener, ¿cuál es la línea que divide al hígado en hígado derecho, hígado izquierdo? Es una línea imaginaria que se conoce como la línea de Cantle. La línea de Cantle va de la cara anterior de la vena cava inferior, hacia el fondo de la vesícula biliar, línea de Cantle. La línea de Cantle divide al hígado en hígado izquierdo e hígado derecho. Y así vamos a tener los ocho segmentos de Cuinó, izquierdo, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a decir, un sector lateral izquierdo es el segmento 2 y el segmento 3. Un sector medial izquierdo, el segmento 4. 4A superior, 4B inferior. Y en el lado derecho vamos a tener un sector medial derecho, el segmento 8 y el segmento 5. Un sector posterior derecho, o lateral derecho, segmento 7 y segmento 6. El fondo de la vesícula biliar se encuentra adosada a la cara inferior del hígado entre el segmento 4B, que corresponde al hígado izquierdo, y el segmento 5. En otras palabras, la vesícula se encuentra entre el lóbulo hepático derecho y el segmento 4B, que también corresponde al lóbulo cuadrado. Vena cava inferior, vesícula biliar, la línea de cantle, la vena porta, la porta va a dividirse en la puerta derecha y la puerta izquierda. Y la división portal izquierda es la que va a dividir al segmento 4, en 4A superior y 4B inferior. Todo en rojo, estamos teniendo el hígado izquierdo. Y esta es la cara inferior del hígado. En la cara inferior del hígado, hacia arriba tenemos, que es anterior porque acá está la vesícula biliar, hacia abajo tengo la parte posterior, que es la vena cava inferior. Y vamos a observar. La vesícula, les había dicho que se encontraba adosada a la cara inferior del hígado, entre el segmento 5, que corresponde al hígado derecho, y el segmento 4B, que corresponde al hígado izquierdo, y que también se llama lóbulo cuadrado. Por debajo del surco transverso, en la cara inferior del hígado, vamos a tener otro segmento hepático, un segmento posterior, que se encuentra adosado, o prácticamente abraza la vena cava inferior, que corresponde al segmento 1. El segmento 1 es un lóbulo, un segmento hepático independiente. Va a recibir sangre, tanto de la puerta derecha, como de la puerta izquierda. Y a diferencia de todo el resto del hígado, que drenan a las grandes venas suprapáticas, el segmento 1 drena directamente por pequeños vasos hacia la vena cava inferior directamente. Nuevamente, de la cara anterior de la vena cava inferior, hacia acá nuestra vesícula biliar, vamos a tener la línea de cáncer, que divide al hígado derecho. Sector medial derecho, 5 y 8. Sector lateral derecho, 7 arriba, 6 abajo. El hígado izquierdo, sector lateral izquierdo, 2 y 3. Sector medial izquierdo, el 4, 4A y 4B. Por lo tanto, en el lóbulo hepático derecho vamos a tener, son segmentos posteriores, el 6 y el 7. Y son segmentos anteriores, el 5 y el 8. Entonces, medial derecho, 5 y 8. Lateral derecho, 6 y 7. En el lóbulo hepático izquierdo, vamos a tener 3 segmentos. El medial izquierdo, 4A, 4B. Lateral izquierdo, segmento 2, segmento 3. Nuevamente, sector medial derecho, 5 y 8. Sector lateral derecho, 6 y 7. Sector medial izquierdo, 4A, 4B. Sector lateral izquierdo, 2 y 3. Si nosotros hacemos una laparotomía, en la cara anterior del hígado, vamos a encontrar un ligamento que va desde la cara anterior del abdomen, o sea, la pared abdominal, hacia la cara anterior del hígado. Ese ligamento se llama ligamento falciforme. El ligamento falciforme va de la cara anterior, de la pared abdominal anterior, hacia este surco, de tal forma que el ligamento falciforme se va a insertar en la cara anterior del hígado, entre los segmentos 4 y segmento 2 y 3. El triángulo de escarpa está formado por el triángulo de escarpa. El triángulo que está en la cara anterior del muslo está formado hacia arriba por el ligamento inguinal, hacia adentro por el músculo recto interno y hacia afuera por el músculo sartorio, llamado también músculo del sartre. Entonces, tenemos el esqueleto óseo, tenemos el hueso ilíaco, y aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, entre ambas la cintilla iliopubiana o también llamada ligamento inguinal. En la misma espina ilíaca anterosuperior se inserta el músculo sartorio. El sartorio va de la espina ilíaca anterosuperior hacia la tuberosidad interna de la tibia. Y en la tuberosidad interna de la tibia se inserta el sartorio, el músculo recto interno y el semitendinoso, es decir, el zarite. En la tuberosidad interna de la tibia se inserta el zarite, sartorio recto interno y semitendinoso. Y de allí se dirige hacia la espina del pubis. Entonces, el triángulo de escarpa va a estar formada por la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, el sartorio hacia afuera y el recto interno hacia adentro. En el piso vamos a tener dos músculos, hacia afuera el soapsiliaco, hacia adentro el pectinio. El soapsiliaco y el pectinio. ¿Y cómo elementos? ¿Sí? ¿Ya una bibliografía donde consideraban el aductor de escarpa, el aductor mediano, eso será de verdad? Sí, sí, ok, está bien, está bien, ok, es correcto. Hay bibliografía que dicen que el aductor mediano es. Hay bibliografía, está de acuerdo. Las preguntas que han venido en el residencial orientado consideran este triángulo. ¿Qué es la bibliografía argentina? La anatomía argentina, la anatomía francesa, consideran la cintilla iliopubiana, el recto interno y el sartorio. Recto interno, sin ligamento y sartorio. Y el contenido, el bán femoral. El techo, una fascia, una fascia cribiforme o fascia femoral. Cuando nosotros vimos la arteria femoral, dije, la arteria iliaca, iliaca externa, la iliaca externa cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, cambia de nombre y se llama arteria femoral. Entonces, iliaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal y cambia de nombre como arteria femoral. Entonces, a la arteria femoral la podemos ubicar debajo del ligamento inguinal. Segundo, en el triángulo de escarpa. Tercero, en el vértice inferior del triángulo de escarpa. El vértice inferior del triángulo de escarpa se comunica con el vértice superior del rombo popliteo. Y esa comunicación se llama conducto de Hunter. Entonces, tercer lugar donde encontramos, uno, dos, tres, a nivel del conducto de Hunter. Y finalmente termina en el vértice superior del rombo popliteo para pasar a llamarse arteria popliteo. En la fractura de cadera intracapsular del cuello femoral desplazada se produce frecuentemente ruptura de la arteria ligamento teres, necrosis avascular de la cabeza femoral, ruptura de la arteria femoral profunda, necrosis avascular del trocánter mayor o ruptura de la cápsula articular. A ver, ¿cuál? La B, necrosis avascular, ¿qué dicen por acá? Bien, las fracturas del cuello femoral desplazada se van a comprometer las arterias circunflejas que irrigan la cabeza femoral, por lo tanto se produce la necrosis avascular de la cabeza femoral. Las fracturas de la cadera pueden encontrarse a nivel de la cabeza, son fracturas capitales. A nivel del cuello, son fracturas intracapsulares o entre los trocánteres o debajo de los trocánteres son fracturas extracapsulares. La irrigación de la cabeza del femo ocurre a través de las arterias circunflejas. Las arterias circunflejas son ramas de la arteria femoral. La arteria femoral da las arterias circunflejas que se van a anastomosar, circunfleja anterior y posterior, que se van a anastomosar a nivel del cuello femoral y de aquí vamos a tener capilares que van a dar irrigación a la cabeza femoral. Cuando hay una fractura que se desplaza a nivel del cuello femoral, se va a comprometer la irrigación de la cabeza femoral y por lo tanto se produce la necrosis avascular de la cabeza femoral. Las fracturas intracapsulares se complican por el poco riego sanguíneo de la cabeza femoral. Los vasos pasan a la cabeza a través del cuello y si se desplaza esa fractura va a producir necrosis avascular de la cabeza femoral. La cuerda del tímpano es rama de octavo parcranial, nervio coclear, octavo nervio vestibular, nervio facial, arteria auditiva o ganglio geniculado. ¿Cuál es? La B, la rama vestibular del octavo. Del facial, la cuerda del tímpano. Del facial, ¿qué dicen por acá? Del facial, bien. La cuerda del tímpano es una rama del séptimo parcranial nervio facial. Son ramas del séptimo parcranial nervio facial, el nervio petroso, el nervio del estribo, el nervio de la cuerda del tímpano y el nervio del conducto auditivo externo. Dice que hay que imaginarnos un montañero que escala una gran roca, nervio petroso, clava un estribo, nervio del estribo, usa una cuerda, nervio de la cuerda del tímpano y al final se cae, nervio del conducto auditivo externo. Por lo tanto, ramas del facial, petroso, del estribo, de la cuerda del tímpano y del conducto auditivo externo. El nervio facial, habíamos dicho que daba ramas parasimpáticas para unas glándulas. ¿Cuáles son? El nervio facial daba inervación parasimpática a unas glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales? El nervio facial da ramas parasimpáticas a las glándulas salivales, submaxilar y sublingual, porque la parótida es inervado por? La parótida, el glósofaringio. Entonces, el facial, así como las ramas sensitivas, las ramas motoras, las ramas parasimpáticas para las glándulas salivales, submaxilar y sublingual, porque la glándula salival parótida es inervado parasimpáticamente por el glósofaringio. La aorta se bifurca a nivel de la vértebra. La aorta se bifurca en las ciliacas primitivas a nivel del cuerpo vertebral de L4. La bifurcación de la aorta en las ciliacas primitivas ocurre a nivel del cuerpo vertebral de L4. Inicio del conducto toráxico L2.